Aunque usted no lo crea, esta es la ardilla murciélago Tiene sus patitas agarrándose del árbol como un murciélago Esta ardilla es muy insistente Y finalmente está comiéndose la comida de los pájaros Es la ardilla genio Solo mueve la patita de la casa Y se roba la comida de los pájaros Fácil para ella Chequen la técnica de la ardilla Es difícil grabar Ver que me estoy escondiendo de ella para que no se asuste ¿Vale? 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 ¿Vale?